Un año más, la Basílica de San Francisco el Grande acogió la celebración de una oración por la paz en el Espíritu de Asís. Organizada por la Delegación Diosesana de Relaciones Interconfesionales del Arzobispado de Madrid y por la familia franciscana, el acto se celebró bajo el lema La Paz es el Nombre de Dios. Judíos, musulmanes o cristianos se unieron en este día para pedir por la paz. Participaron, entre otros, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el Metropolita Policarpo del Patriarcado de Constantinopla, Monseñor Timotei del Patriarcado Ortodoxo Rumano o el Padre Andrei del Patriarcado de Moscú. Recordemos que esta celebración nos lleva hasta la primera jornada de oración celebrada en Asís, encabezada por el Papa Juan Pablo II en el año 1986 y a la que asistieron más de un centenar de líderes religiosos.